Este día se realizó la inauguración del Centro de Atención Inmediata CAI, Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, un espacio de acogimiento de emergencia para niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo medidas de protección dictada tanto por sede judicial o administrativa a cargo del Sistema Nacional de Protección, el cual ha sido equipado y mejorado en su espacio físico. A ese evento acudió el alcalde de la ciudad de San Miguel, Miguel Ángel Pereira. Mantener la dignidad de los niños y niñas que están en ese proceso. Entonces en ese contexto es que seguimos con Educo transformando estos espacios, y ahora la Embajada de Canadá que también se ha sumado como un cooperante importante en esto, y siete centros escolares del municipio de San Miguel están beneficiando a estas niñas que han sido víctimas de violencia y además de insertarlos a la escuela se les está otorgando una canasta básica mensual para que ellas no tengan que abandonar la escuela para ir a ganarse el dinero para poder comer. Entonces eso es importante. De acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos en los programas sociales también muchas mujeres están siendo beneficiadas, como el 58% del programa Beca Joven está siendo utilizado por parte de mujeres. Entonces hay un aporte importante a las niñas y al futuro de nuestro municipio. El Centro de Atención Inmediata es administrado por el Instituto Salvadoreño del Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia Izna. Brinda atención inmediata con calidad a la niñez y adolescencia víctimas de violencia sexual, violencia social, abandono y desprotección. El CAI funciona desde el año 2010 y en promedio atiende de 150 a 200 niños, niñas y adolescentes al año, provenientes de la zona oriental del país. La adecuación de ese lugar se realizó en el marco del proyecto Protección de Niñas y Adolescentes ante la Violencia Sexual, Embarazo y Uniones Tempranas, que se implementa con el apoyo del Gobierno de Canadá. Este esfuerzo del Fondo de Población de las Naciones Unidas con los socios EDUCO y Plan Internacional es financiado por la cooperación canadiense y se dedica a promover la protección de salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes. Este esfuerzo se dedica a contribuir a la reducción de embarazos tempranos y a mejor calidad de vida de las futuras generaciones. Un componente importante de dicho proyecto es establecer centros que brindan servicios de salud amigables para adolescentes en el país. Y el fortalecimiento de estos centros y la capacitación de los proveedores de servicios de salud son aspectos muy importantes para cumplir esta meta. Estamos muy orgullosos de poder colaborar con el Gobierno de El Salvador, con la Municipalidad de Alcaldía y Alcaldía de San Miguel. La adecuación de la infraestructura consistió en el mejoramiento del área de la salud integral, remodelación del área de cocina y dotación de equipo, adecuación del área de lavandería, renovación de servicios sanitarios, mejoramiento de dormitorios y mejoramiento de la sala comedor. El costo total de la inversión fue de 32.213.54 dólares, de los cuales 26.213 fueron aportados por el Gobierno de Canadá y 10.000 con fondos brindados por la Fundación Educo. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM.